Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta serie especial de Cafés Transatlánticos que organiza la Oficina Cultural de la Embajada de España en Washington, que esta vez es especial porque la coorganizamos con la Iberian Theatre and Performance Network, la Universidad de Massachusetts Amherst y la Rice University. Este evento va a ser grabado y después aparecerá editado y con subtítulos en nuestra web para que también quien no haya podido asistir esta tarde pueda hacerlo después. Ya conocéis cómo funciona este sistema de los cafés transatlánticos, quien lo probó lo sabe, y yo me quitaré pronto de en medio y lo que haré para hablar en otro reino extraño. Os voy a dejar con los moderadores, que son Esther Fernández, que es profesora titular de la Rice University y especialista en el teatro del siglo de oro, y con David Rodríguez Solás, que es profesor titular en la University of Massachusetts Amherst y especialista en teatro y performance contemporáneo. Simplemente deciros que para nuestra Oficina Cultural es un placer teneros hoy aquí a todos y hablar de teatro. Tenemos muchas iniciativas en torno al teatro en este año tan raro, pero seguimos ayudando a nuestros creadores y creemos que hay que seguir defendiendo la cultura y el teatro y lo hacemos desde las maneras más imaginativas que se nos van ocurriendo. Así que bienvenidos a todos y sin más te dejo, David, para que tomes tú la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a la Embajada de España en Washington DC, a la Oficina Cultural, por darnos esta oportunidad de compartir con todo el público y de hablar con este reparto de lujo, ¿no? Para hablar de la obra en otro reino extraño. A continuación me gustaría presentar, por orden de intervención, los participantes en este café transatlántico. Lluís Omar es actor, director y productor, en la actualidad es director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y desde el mes pasado le podemos ver en la producción de la Compañía Nacional El Príncipe Constante de Calderón de la Barca, que tiene funciones en el Teatro de la Comedia hasta el 10 de abril, si no recuerdo mal. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? David Boceta, director y actor con una larga trayectoria en la Compañía Nacional. En mayo de 2020 dirigió con la joven compañía la obra que nos ocupa hoy en otro reino extraño. Bienvenido, David. Gracias, David. Irene Serrano es una de las actrices de la pieza y tiene una larga trayectoria como intérprete en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la compañía Nao de Amores, entre otras. Bienvenida, Irene. Muchas gracias, encantada. Luis Sorolla es creador teatral, actor, director, productor y autor de la dramaturgia de En otro reino extraño. Luis, bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? Y por último, Álvaro Luna es creador de la videoescena, que acabamos de ver los primeros minutos al comienzo del webinar. Es creador de la videoescena, como digo, es una disciplina en la que lleva trabajando e investigando durante los últimos 16 años para diversas compañías y festivales internacionales. Álvaro, bienvenido. Hola, David. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, y me gustaría comenzar agradeciendo a todos los que nos acompañan hoy desde ambos lados del Atlántico. Me gustaría comenzar esa conversación con una pregunta para Lluís. Lluís, se acaba de cumplir, Lluís, nos hemos enterado por la prensa, obviamente, que se ha encargado de repetirlo, ¿no? Se acaba de cumplir un año exacto del decreto de Adán que obligó a cerrar todos los temas en España. Unos meses después, en mayo, la Compañía Nacional decide producir en otro reino extraño. Me gustaría comenzar preguntándote cómo surge esta idea pionera en la historia de la compañía de montar una obra con un formato digital. Bueno, a ver, esto fue ayer, ¿no? Ayer creo que fue el día que se decretó el estado de alarma y, bueno, nuestras vidas cambiaron radicalmente, ¿no? Porque se cerraron los teatros y se cerró todo, o sea, exceptuando los servicios esenciales, pero fue, bueno, vivir algo que nunca habíamos vivido y que era como si estuviéramos en una película de ciencia ficción de segunda, que, no sé, era una cosa inimaginable. Entonces, nos cogió a todos por sorpresa y, bueno, eso fue el 12, bueno, no sé qué día era ayer, el 14 de marzo. Entonces, bueno, después de haber pasado el primer estado de shock que vivimos todos, pues, lo digo para no alargarme mucho, lo que intentábamos era, en cierta forma, desde este aislamiento, pues, mantener el contacto con el exterior, por así decirlo, desde la compañía. Entonces, nosotros, en nuestro caso, ideamos una cosa que venimos a llamar en compañía de los clásicos y que se puso en marcha, pues, quizá 15 días después de haber sido decretado este cierre del teatro, en el cual, pues, intentábamos dar una serie de actividades, también de facilitar algunas grabaciones que eran, nos parecían emblemáticas de lo que había sido la historia de la compañía, pero, bueno, en eso, en compañía de los clásicos tenía distintos formatos, evidentemente, todos digitales y todos hechos, pues, desde esa, ¿no?, cada uno en su casa y buscando las maneras de, teníamos que reinventarnos. Hubo charlas, encuentros, conferencias, historias particulares de creadores, bien algún actor, escenógrafos, iluminadores, ¿no?, concentrando su trabajo, bueno, tener una actividad de algo que no estaba previsto. Entonces, ya pasado un mes después, cuando íbamos pensando en qué posibilidades más podíamos ofrecer, hubo un momento que también pedimos a cuatro personas que hicieran unas piezas más bien cortas de cuatro o cinco minutos, dejándoles abierto lo que ellos quisieran, personas que habían estado vinculados o que habían participado en algunas de las promociones de la joven compañía. Y luego, pues, en un momento dado, buscábamos como la guinda a toda esa campaña que había sido en compañía de los clásicos. Y allí es cuando queríamos hacer algo que fuera más allá, o sea, que no fuera solo algo que pudiera, bueno, evidentemente, las charlas, sino que fuera algo de creación, algo artístico, nuevo, y de repente, pues, se nos ocurrió, como, no sé si se sabe, pero una de las características que tiene la Compañía Nacional de Teatro Clásico es que tiene su joven compañía. Entonces, esta joven compañía había tenido que suspender, ya había hecho algunas representaciones con público, pero faltaban dos días para estrenar El sueño de una noche de verano, que era el último espectáculo que iba a hacer esa promoción, la quinta promoción de la joven. Y allí, pues, esto quedó truncado. Y se nos ocurrió pensar que esa compañía, que estaba, pues, sin hacer nada, idear o pensar en esa actividad vía digital, a ver qué esto podía ser. Entonces, bueno, le hicimos un encargo y esa persona, yo vi clarísimo que tenía que ser David Boceta. Y llamamos a David y le dijimos, David, queremos hacer, bueno, una pieza más extensa. Yo sé que al principio hablábamos quizá de un tiempo más corto, luego fue un poco más larga. Y decir, mira, creo que si no me equivoqué, David me corregirá, pero creo que yo le dije, pues, puedes contar, porque también una de las cosas que queríamos hacer, aparte de dar creación artística a los espectadores, era también dar trabajo, ¿no? Porque es que estaba mucha gente en casa y todo se había parado. Entonces, bueno, que no parara la actividad. Entonces, creo que le dijimos, mira, en el formato que tenemos pueden haber tres colaboradores. Yo creo que enseguida cuando hablamos, pues, salió la figura del dramaturgo, el músico y el videocreador, ¿no? Dos de ellos están aquí, faltaría el músico. David le contó y fue decirle, lo que quieras con la joven compañía. Evidentemente, el formato es que cada uno está en su casa y hay que crear esta pieza. Y le dimos un tema que era Lope y el amor y que a partir de allí lo que él quisiera. Nosotros habíamos visualizado en esta época de confinamiento una conferencia maravillosa de Felipe Pedraza en las charlas de la Fundación Marc, en que hacía un repaso, porque la recomiendo encarecidamente, porque está en YouTube y se puede encontrar, hablando de Lope y el amor. Y había una frase, ¿no? Que Lope, dicho por Felipe Pedraza, era un enamorado del amor. Entonces, era esa posibilidad de abrir una ventana, una ventana del alma, una ventana del amor en esos momentos en que todo estaba cerrado, ¿no? Y eso fueron las... yo creo, David me corregirá, no sé si le dije algo más, pero era decir, lo que tú quieras, David, y plena confianza y bueno, y luego hubo... porque eso se acabó después convirtiendo en una pieza de teatro, que también fue algo que no estaba previsto cuando le estábamos haciendo el encargo únicamente digital. Pero bueno, eso sí se da, pues ya lo comentamos después. Y precisamente, bueno, sobre el tema de la obra, ¿no? A mí personalmente me pareció muy interesante cómo vais desarrollando ese tema a lo largo de la obra y además cómo en ese proceso evitáis caer en los estereotipos sobre el amor, ¿no? Que es un tema que obviamente puede caer en un tema muy trillado, ¿no? Por ejemplo, cuando habláis de los cuidados a nuestros seres queridos y los cuidados a nosotros mismos, del amor paterno, del amor a un perro, del cuestionamiento del amor heterosexual... Quizás continuamos contigo, Lluís, si nos puedes explicar un poco cómo fue este proceso en el que decidís expandir el concepto del amor, en un momento además tan significativo en el que nos damos cuenta de que lo importante es cuidar de los otros y cuidarnos de nosotros mismos. Quizás puedes empezar tú y podemos continuar con eso. Pues yo creo que evidentemente aquí ya tienen que tomar la palabra tanto David como Luis porque ellos son los que... Yo aquí ya lo vi, ¿no? Como espectador, porque como acabo de decir, era... Ellos tenían... O sea, enfocarlo como ellos quisieran, ¿no? Yo creo que es un precioso, increíble acierto, ¿no? También y que creo que eso ya te digo, ¿eh? Como espectador, esa fórmula del devising, ¿no? De que de alguna manera ese tema, ¿no? Que el amor pasara filtrado por las personas humanas que iban a hacer esta aventura, ¿no? Y de ahí se abre ese abanico tan hermoso y en esos momentos en que, como decía antes, todo estaba tan cerrado, ¿no? De ver las distintas caras del amor. Y sí que ligado con lo que decía, ¿no? Que está en ese soneto de López, que son las frases al principio, ¿no? De todas esos... Ese gran conocedor de esos distintos aspectos del amor, ¿no? Y creo que ellos también lo... Estaba también muy claro en el espectáculo teatral, ¿no? El amor como un viaje no solo sino de compromiso, sino un viaje de mirar al fondo de uno mismo y de estar en contacto con el otro. Y eso creo que fue... Es uno de los grandísimos hallazos, ¿no? De darle sentido al momento de lo que se estaba produciendo en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? Ese aislamiento y ver cómo el amor... Cómo el amor era el vínculo a través del cual podíamos sentirnos, aún estando cada uno en su casa, vivos y pendientes unos de otros, ¿no? De crear sociedad aún estando encerrados y que ese vehículo fuera el amor. Y eso también me remite, pues, al final de la pieza, ¿no? Tanto digital como de teatro cuando Irene habla, ¿no? Del tinto elemento y de repente, ¿no? De que ese es el elemento que salvó a la humanidad. Por eso yo ya lo digo yo como absolutamente orgulloso como incitador de un proyecto y de la manera que ellos lo realizaron y que la verdad, pues, nosotros, a mí, a todo nuestro equipo, nos hizo muy, muy... Y nos hace, porque luego he vuelto a mirar y realmente que esté en nuestro haber esta pieza ahí hecha de esta manera y, sobre todo, no olvidando las circunstancias de que estaba cada uno en su casa, realmente yo creo que es algo prodigioso y, como digo, de lo que estamos absolutamente orgullosos. David o Luis, ¿queréis responder, añadir algo? Bueno, sí, como el punto de partida que nos dio Lluís era Lope de Vega y el amor, es verdad que enseguida Luis y yo pensamos que mucho nos teníamos que equivocar para no acertar en algo porque nos daba como... es un colchón demasiado generoso como para fallar, ¿no? Porque es un tema muy amplio y Lope de Vega tiene muchas posibilidades en ese tema, pero sí es verdad que quisimos desde el principio darle como la voz a los actores y que los actores nos dieran su opinión verdadera, su intuición, sus anhelos, sus opiniones, sus pensamientos sobre qué era para ellos el amor, qué era para ellos el amor en el momento en el que estábamos viviendo, qué era para ellos el amor en relación al teatro clásico. Entonces, de la generosa opinión de ellos en las partes que salen grabadas en el vídeo de Zoom y tal, pues fuimos Luis y yo encontrando que había muchos textos de Lope de Vega que podían tener eco con esas opiniones y con esos anhelos de los actores. Y así también conseguíamos alejarnos un poco de las grandes piezas o de los grandes títulos, de los grandes versos de Lope de amor, no te llama amor el que no te corresponde, o yo me voy señora mía, yo me voy el alma no, o ese tipo de versos que tienen un lugar en el inconsciente colectivo del espectador de teatro español y que no queríamos irnos ahí porque queríamos realmente hacer algo que estuviera anclado en la realidad que estábamos viviendo en ese momento. Y por eso quizá la obra, y yo creo que gran acierto de Luis en la selección de los textos también y en pergeñar todo ese discurso de alejarnos de un lugar que podría ser previsible quizá al principio del proyecto y que nos llevó a lugares que a nosotros mismos nos sorprendieron y que decidimos apostar por ellos, por esos caminos menos transitados del amor y del teatro. Sí, por como veloz y cortamente dar un cierre a esto, claro, también comentábamos David y yo cuando empezamos el proceso que había un par de cosas que eran ineludibles y una era el formato y el formato era una respuesta a la situación real, que es que hay una imposibilidad de encontrarnos físicamente. Entonces toda la creación está atravesada por esa imposibilidad y por ese formato, no podemos huir de ello, hagámoslo parte clara de la experiencia, si bien teníamos claro que no queríamos que fuese una pieza sobre la pandemia o sobre el confinamiento, pero bueno, era un requerimiento que no podíamos eludir y que además abría la puerta a una exploración acerca de estos temas del amor desde otras perspectivas. Y luego, por supuesto, que como ha explicado Gisomar, el proyecto de la joven, en este caso la quinta generación de la joven compañía, llevan dos años trabajando, juntos y juntas, formándose y relacionándose con el siglo de oro y con esos textos. Entonces también había una oportunidad muy hermosa y muy interesante para dar voz a las personas y a los y las artistas más allá de solo a los personajes. Y hay un concepto que es esta idea de la Arcadia, que es explorada por muchísimos artistas, entre ellos Lope de Vega, como un lugar idílico, alejado de la ciudad, en el que un grupo de jóvenes se reúnen a hablar y a filosofar acerca del amor, alejados de la urbe y de los problemas habituales. Y muy rápido nos apareció el paralelismo de Estamos en Zoom, que es una especie de lugar apartado de la urbe, a la que además no podemos ir, en el que nos estamos juntando un equipo creativo a hablar sobre el amor, con un marco que es Lope de Vega, que también está hablando del amor. Entonces ya teníamos ahí un puente muy claro entre la realidad de estos cuerpos, estas voces y estas experiencias, con la realidad de Lope de Vega, escribiendo y plasmando su propia realidad, que él además, haciendo un rastreo por su obra y por cómo habla del amor, y por su vida y su biografía, claramente se está poniendo a sí mismo en escritura constantemente y está haciendo un ejercicio similar desde los parámetros del siglo de oro de narrarse a sí mismo y su relación con el amor. Gracias Irene. ¿Querés añadir algo más? Yo creo que lo han dicho todo respecto a esto del amor, sí. Pensaba en lo último que ha dicho Luis, que llegábamos a la conclusión de que al final la autoficción, que ahora está tan de moda, era lo que ellos nos estaban, David y Luis, pidiendo. Era si Lope al final estaba haciendo autoficción, porque estaba hablando de sus propias experiencias y de sus propias vivencias en el amor a través de sonetos y de obras, y llegamos a leer incluso en concreto sobre qué personajes, o sea, qué mujeres hablaba, con nombres concretos y eso, pues llevarlo a nosotros. Quería también recordar a todos y a todas que podéis en cualquier momento podéis escribir vuestras preguntas en el lugar apropiado, creo que hay un enlace abajo, preguntas y respuestas, Q&A, depende del idioma en el que tengáis activado el Zoom. Bueno, pues yo tenía una pregunta para Irene, y que tiene mucho que ver con esto que habéis hablado de filtrar y de dar voz a los actores. A mí me sorprendió mucho el monólogo de La Vengadora de Mujeres y cómo lo realizas. Además es un texto, creo que el texto, sobre todo es ese monólogo, luego el texto a mí ya no se me hace tan interesante. Pero me gusta mucho en cómo te enfrentas a él, porque como que te enfrentas a Lope de igual a igual, y puedo ver a la mujer del siglo XXI y a Irene, cosa que a veces no veo esto en el teatro, porque veo la representación de esos actores, pero no veo lo que hay detrás del personaje. Y aquí como que casi tú te filtras a través del personaje. Quería hablar un poco de esto como actriz. Creo que es algo que veo además en todos, pero en este monólogo a mí me chocó mucho, porque fue como ¡guau! No sé. Muchas gracias. Pues la verdad es que yo creo que se debe a dos factores quizá. Primero, en cuanto al vídeo, porque luego lo representamos en Almagro y ya era teatro. Pero en cuanto al vídeo, David nos insistía mucho en que al ser una grabación en casa, que de verdad nos preocupáramos de hacer algo íntimo, pequeño, que teníamos la oportunidad, y era una oportunidad porque al final el teatro clásico, el verso, como texto a trabajar para un actor, requiere, claro, de una energía y de un sostén de la palabra, que te coloca en un lugar, en un escenario frente a un público de 500 personas, 400, que no tiene nada que ver con hacerlo en muy pequeñito, puedes hacerlo susurrado en audiovisual. Y esto era una oportunidad que teníamos. Entonces David nos insistía mucho en esto, en llevarlo muy a nosotros, muy cercano, muy pequeño, y quizá eso me permitía entrar en lugares que en un escenario a lo mejor no tienes tanta facilidad. Y la otra parte es la temática del monólogo, que claramente me apelaba mucho como mujer y como persona en este momento. Porque al final Lope lo que está diciendo, y me parece un discurso totalmente contemporáneo, yo no conocía este texto cuando nos lo pasó Luis, aluciné, porque dije, fíjate Lope, que contemporáneo en este momento diciendo estas cosas, y no estamos acostumbrados en teatro clásico a ver textos que hablen de esto. Y lo que está diciendo es, a las mujeres nos han narrado los hombres, dejándonos que nos narremos nosotras, porque a lo largo de la historia de la literatura y a lo largo de la historia nos han narrado los hombres, y nos han narrado de esta forma concreta. Y entonces está sesgada la información, y esta mujer dice, pues yo voy a ser la vengadora de las mujeres, yo voy a estudiar y yo voy a narrarme yo y a narrar a las mujeres. Entonces, evidentemente esto a mí me apelaba muchísimo, a mí y a todas mis compañeras. Luego en Almagro tuvimos la oportunidad de compartir ese momento a las cuatro, y era un momento creo muy potente, que quizá es lo que tú recibieras también del vídeo. En cuanto a ese texto, sobre todo por el tema del valor de la mujer en el teatro del siglo de oro, que a veces se cae en unos lugares comunes, que es verdad que este teatro en parte puede tener eso, pero que yo creo que también son lugares comunes del imaginario colectivo actual, que a lo mejor no tienen tanto que ver con lo que dicen esos textos. Que hay textos que si profundizas en ellos y rascas, quizá como este de López, tienen ya debajo una lectura muy feminista y muy contemporánea del valor de la mujer y del rol de género. Y yo creo también que uno de los grandes aciertos que además yo he venido estudiando es el poder de la descontextualización. Cómo escogéis unos textos y los descontextualizáis, digamos, de toda la obra, porque muchas de estas obras al final caemos en estos matrimonios. Pero al sacarlo y casi poner un zoom en ese monólogo, como que yo también, estudiosa del teatro, como que fue como, ok, tengo que volver a leer estos textos. Y creo que eso es algo de la dramaturgia que fue un acierto realmente descontextualizar y poner este mosaico de textos. Y esto me llega a la otra pregunta que tenía un poco para todos, que es una obra muy coral y como con retazos de fragmentos, algunos poemas musicalizados. ¿Esto cómo lo vais haciendo? ¿Fue algo que lo juntasteis según ibais avanzando? ¿Lo planeasteis todo de antemano? ¿Y si os sorprendió el resultado final como a mí me sorprendió? Bueno, en este proyecto nada estaba planteado de antemano. Eso empezamos por ahí, porque todo nos lo fuimos encontrando. Y si en algo acertamos en este camino fue en confiar en que esas impresiones que iban apareciendo por el camino, que eso nos iba a llevar a algún sitio. Porque realmente tuvimos que aprender a trabajar con la incertidumbre. Porque realmente no estaba nada, todo fue muy rápido, todo sucedió en cinco semanas. Y la selección de textos, Luis fue el primero que se encerró en esa biblioteca que vimos a su espalda y se leyó la obra de Lope en dos semanas y entonces nos ofreció mucho material. Y el material directamente, primero lo filtraba un poco yo, pero después lo que más nos interesaba, que eran muchas escenas, la pasábamos a los actores. Y los actores, en función de por dónde ellos estaban llevando sus conversaciones con nosotros, buscábamos tanto ellos como nosotros textos de Lope que tuvieran consonancia con esas opiniones. Y resultó que apareció con cierta facilidad. Incluso yo no creo que Lope, o sea, no creo, no, Lope no escribió para su perro. Pero sí que las palabras que utilizamos en el soneto en el que Pauquero le dedica a su perro pueden tener esa resonancia hoy en un nuevo contexto, como tú bien dices, descontextualizado del sentido de la obra. Porque todo tiene un afán de descontextualización. De hecho, en otro reino extraño, Lope originalmente se refiere al cielo de Valencia cuando está desterrado allí en Valencia y tal. O sea, no tiene nada que ver. Nosotros nos referimos a otro lugar. A otro lugar que tiene que ver con sacar a Lope de su hábitat natural, que es el teatro para llevarlo a otro reino extraño, que es este marco audiovisual en el que nos encontrábamos. Entonces, con ese pretendido afán de descontextualizar el sentido original de los textos, fuimos encontrando dónde maridaba, dónde casaba con la opinión de los actores. No sé si, Luis, puedes aportar algo en este sentido. Básicamente iba a decir exactamente lo mismo. Que creo que en el momento también en el que no es partir de un texto que vamos a construir la historia de la vida de sueño y ahí ver también qué puentes se pueden hacer en el momento en el que el planteamiento es a la inversa. Vamos a hablar sobre el amor con textos de Lope, pero este grupo de gente que nos hemos juntado, las primeras reuniones, puede hablar sobre qué opinábamos, sobre el amor, qué opinábamos sobre el siglo de oro y sobre la representación que se hacía del amor en el siglo de oro y ahí aparecía un filtrado de deseos por parte de ellas y de ellos, de qué querían contar y expresar como actores y como actrices, por parte de David, qué quería él abordar y por lo tanto desde ahí ver en la extensísima cantidad de opciones que teníamos tanto de obra teatral como de obra lírica por parte de Lope de Vega, ver cuáles eran los textos que más podían ser el vehículo para expresar eso. Y en el momento en el que también cambias el orden del proceso de cómo llegar a los textos, creo que esa descontextualización de la que hablabas y esa resonancia con la persona que lo está abordando aparece porque está puesta en el centro. Tengo que decir una cosa solo, que parece que todo era muy ordenado, pero realmente fue una locura absoluta, porque todo pasaba a la vez. O sea, mientras que se estaban buscando textos, se ensayaba, estábamos buscando imágenes, encontrábamos los links con los actores, los actores nos devolvían vídeos de lo que habían pensado de esos textos que a lo mejor no eran los que después iban a interpretar. O sea, fue una locura absoluta, pero real. O sea, había veces que nos juntábamos para como hacer balance de la situación a las 11 de la noche, David, Luis y yo a las 11 de la noche de Zoom para ver qué tal había ido el día. O sea, porque era mucha cosa a la vez. Y lo curioso es que todo iba ordenándose solo. Hablamos mucho al principio, es verdad, que la primera semana hablamos una barbaridad y sobre qué es lo que queríamos hacer y qué textos y por qué más los textos ellos dos, pero sobre todo encontrarle un poco el sentido al encargo, que era una barbaridad hablar del amor, Lope de Vega y la joven compañía. Entonces, ya cuando encontramos un poco eso, como que fue fácil de alguna manera ir paso a paso. Muchas gracias. No sé si Lluís o Irene quieren agregar algo. Sé que Lluís se tiene que quizá ir. No sé si queréis agregar algo, ¿no? Yo, bueno, claro, esto es muy parte del proceso que ellos hicieron, como he dicho antes, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que esa descontextualización le da una fuerza a esos textos, ¿no? Y ese enorme hallazgo, que ya se ha dicho, ¿no? De pasarlo por las personas, ¿no? Y siempre es para romper esta cosa, ¿no? Que es uno de nuestros objetivos globales con lo que venimos haciendo, queremos hacer, ¿no? De que no hacemos teatro antiguo ni teatro viejo, sino que hacemos teatro contemporáneo y el contemporáneo es porque nos habla aquí y ahora, ¿no? Y eso es una muestra clarísima de que... Y para eso creo que es imprescindible esa resonancia a las personas de ahora. Y eso ahí es una muestra que es fantástico, como antes nos ha contado Irene, ¿no? Cómo resonaba todo ese texto también. O sea que yo creo que esto es uno de... Y, bueno, tú lo pones en valor, uno de los grandes hallazgos del resultado, ¿no? De lo que se ofrece. Y sobre todo también por ese espíritu, digamos, joven, ¿no? De algo que es una voz que está allí que nos interpela, ¿no? A los que ya tenemos más edad y al público. Es decir, vale, eso es también como una manera de afrontar el futuro con estos textos, ¿no? Y que sin eso es que no tiene mucho sentido, ¿no? Si no nos hablan, o sea, los clásicos es porque nos hablan aquí y ahora. Si es porque hablaban hace no sé cuántos años, lo que si solo hablaban entonces los dejamos en el cajón. Pero la grandeza de estos autores, que es inconmensurable, es que son útiles ahora. O sea, que son de una utilidad y que sirven para explicarnos lo que nos pasa, sobre todo. Muchas gracias. A ti. Muy bien. Gracias, Luis. Creo que quizás te despedimos. Sabemos que te tienes que marchar. Y muchas gracias por el tiempo. Gracias. Muy contento de haber... Bueno, y que esto siga seguro que... Bueno, ya lo veré después entero, ¿no? Cuando esté grabado. Y yo solo decir, porque he dicho... Bueno, yo tenía claro que era David, ¿no? Pero David también es recordar que era de la primera promoción de la joven compañía de hace ya unos cuantos años, que él es director, también es profesor. O sea, quiero decir que también en esa mirada de futuro, para mí es un perfil que es fundamental, ¿no? En estos textos, ser director y ser actor, ¿no? Y entonces ahí, pues, David yo creo que era la persona ideal para hacer esto y ya a todo el equipo que él puso junto, pues, la verdad es que es estupendo. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a vosotros. Os mando muchos besos y saludos a todas las personas que están acompañando y viendo este encuentro, ¿vale? Cuidaos mucho. Continuamos. David Boceta, tu obra, pues, además de lo que ya hemos mencionado, fue una de las pioneras del teatro en el medio digital que se hizo en España, ¿no? Y sorprendentemente fue motivado por la situación pandémica que hizo que, bueno, pues, que todos estuviéramos en casa, ¿no? ¿Cómo te enfrentaste a este reto de dirigir a distancia? Quizás si pudieras compartir algunas de las dificultades que encontraste o que os encontrasteis cuando te dijeron que tenías que dirigir una obra sin poder, pues, corregir ni dar ningún tipo de pauta ni tocar a ninguno de los participantes. La verdad es que era tan loco el proyecto y la idea era tan arriesgado. O sea, a mí me parecía una locura tan grande que no me permití ni un momento para asustarme porque entonces me habría tirado por el balcón. Es que realmente no sabía qué hacer cuando me llegó el encargo. Pero sí es verdad que tenía como algunas cosas claras. Por ejemplo, yo creo que todavía Lluís no había terminado de decir la frase de ofrecerme el proyecto, todavía estaba en el trueno y ya tenía en la cabeza a Álvaro. Porque, claro, yo veía que de alguna manera esto era un mundo en el que yo no me manejo bien. Yo necesitaba una mano diestra en el mundo del vídeo y ya estaba pensando en Álvaro. También necesitaba a alguien que no fuera un dramaturgo convencional, que fuera una persona que evidentemente me ayudara a salir de una cierta zona de confort en la que yo he podido trabajar en la Compañía Nacional en los muchos años que he trabajado allí y que pudiera encontrar un discurso más, un puente más directo con lo que estaba ocurriendo. Entonces, ahí estaba Lluís. La música, Antonio. Es que, de alguna manera, me apoyé mucho, mucho, mucho en el equipo. Mucho. Esto lo firmo yo en la dirección, pero esto es un trabajo muy, muy, muy colectivo. Muy, muy, muy colectivo. Y yo creo que la particularidad de Zoom y la particularidad de estar cada uno en su casa, aparte de que es muy loca, pero era tan brutal, era tan radical la que no podíamos vernos, que no podíamos estar juntos, que o la asumíamos con esa radicalidad o siempre estaríamos añorando qué podríamos hacer si no estuviéramos en estas circunstancias. Entonces, no nos permitimos nunca pensar en eso. Dijimos, no, estamos así. Es más, hagamos discurso creativo de esta nueva situación. Y ahí todos nos encontramos muy bien. Muy bien. Luis, yo, Álvaro, los actores, diciendo, no, no, esto es así y además disfrutemos del camino así. Entonces, no teníamos que ir a un local de ensayo, teníamos el local en casa. Tenía como ciertas cosas que, bueno, nunca se cerraba, nunca se acababa el ensayo. Terminábamos con los actores y nos reuníamos y podíamos estar horas y horas y horas y horas trabajando. y la verdad es que todo lo que podía ser impedimentos, la verdad es que se convirtió en una, el desafío nos estimuló. Nos estimuló mucho creativamente a todo el equipo y yo creo que todos dimos lo mejor de nosotros y, bueno, y por eso a lo mejor hoy estamos aquí, ¿no? Ha podido trascender de alguna manera ese trabajo porque nos relajamos y nos entregamos a las circunstancias con normalidad. Muchas gracias, David. Quizás, Álvaro, podríamos continuar, ¿no? Porque sin duda tú tuviste un trabajo muy, muy difícil dadas las limitaciones impuestas por la distancia social, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos llamó más la atención o que llama más la atención son esas escenas en las que hay dos personajes donde buscaste soluciones muy, muy ingeniosas para que aparecieran juntos. Quizás podrías contarnos, Álvaro, un poco más de tu experiencia en el trabajo de videocreación con los actores de esta obra. Bueno, yo creo que lo primero que hicimos como os han contado mis compañeros es un poco juntarnos y saber lo que queríamos hacer, ¿no? Y si algo salió, creo, de todas esas conversaciones fue la decisión de que lo que queríamos hacer era teatro. No queríamos hacer una pisa de cine o de videocreación al uso, ¿no? Queríamos hacer teatro. ¿Cómo se hacía teatro? ¿A distancia? ¿En un medio registrado, no? Pues al final nos dimos cuenta que lo que infería la teatralidad a la pieza era, de alguna manera, que las cosas sucedieran en directo. O sea, si teníamos una escena de dos que no hubiera un plano contraplano grabado aparte y después editado y montado quitando las pausas, ¿no? sino que ellos mismos se miraran en el proceso y eso es lo que hicimos. La verdad es que fue muy divertido hacerlo porque en esta escena, por ejemplo, de la cama cada una estaba en su casa grabándose con el móvil mientras que estaba por WhatsApp o por llamada telefónica haciendo la escena con la otra. O sea, todos tenían dos móviles entonces uno lo utilizaban para grabar y el otro lo utilizaban para hablarse, ¿no? Para oírse. Lo hicimos con auriculares porque pensamos que era lo más fácil para evitar retroalimentaciones de audio. Entonces, claro, a mí me llega ese material. Cuando ya está grabado, bueno, esas escenas para llegar ahí ha tenido que haber unos ensayos muy buenos. Bueno, que eso es lo que pasó que tuvimos unos ensayos muy buenos con David que el texto se entendía que no había que forzar ni el volumen no había que, ¿sabes? Estábamos haciendo todo en plan muy íntimo y eso funcionaba muy bien, ¿no? Entonces, claro, a mí me llegan ya súper ensayados y a la hora de hacer una escena juntos como si se hubieran estado viendo pues las tres últimas semanas. Se graban independientemente. Me mandan eso y mi decisión está en qué hago yo con ese material. Lo puedo poner como si fuera un plano contra plano y quitarle las pausas, etc. O puedo de nuevo pasarlo por la batidora del teatro y en concreto por mi profesión que es proyectar en el entorno escénico, ¿no? Por eso elegí dentro de mis limitaciones que no dejaba de ser mi casa pues espacios físicos por ejemplo el patio como veis aquí para hacer Castelvines y Monteses pues la escena famosa del balcón, ¿no? En la que él le declara el amor pues qué mejor manera de hacerlo proyectado sobre esa superficie y después yo lo que hice es grabar esa proyección. O sea, un poco darle la vuelta la vuelta la vuelta para llegar a algo que no dejaba de ser directo teatral, ¿no? Y por eso te digo que al final yo creo que más que ingenio fue una necesidad una necesidad de que fuera teatral una necesidad de que la emoción del teatro llegara en este nuevo medio que nos estábamos inventando en este momento, ¿no? El resultado hubiera sido cualquier cosa si realmente no hubiera sido el motivo y por ejemplo en la escena de la cama que habéis puesto antes hay un momento al final que ellas se tocan en la proyección de manera virtual que no se tocaban porque estaban separadas además ellas dos por los 600 kilómetros de distancia una estaba pasando el confinamiento en Galicia y la otra en Madrid y de repente se tocan virtualmente, ¿no? Entonces ese trabajo emocional ese vehículo emocional que hemos trabajado al final es el que infiere un poder a la imagen teatral, ¿no? O sea creo que después en las que en las que no son escenas de dos pues ahí estaba el ingenio de todos los actores que trabajaron ellos con sus propios materiales en casa mandándoles mil cosas ellos me mandaban me retroalimentaban con más cosas mandándome la verdad que fue un proceso de locura absoluta Muchas gracias una pregunta que está relacionada con todo esto de la teatralidad que mencionas esta obra también es única entre otras razones porque de formato digital pasa a los escenarios de Almagro y tenéis otra vez como que me ha gustado eso la batidora teatral de pasarlo por otro filtro estáis todos vosotros incluidos aparte de un equipo también creo que hay más gente también incluida en Almagro quería hablar no sé me interesa mucho esta adaptación transmedial además de lo digital al escenario que es justo un poco artificial en el teatro normalmente vamos más de las tablas a lo televisivo o a lo grabado ¿cómo vivisteis este proceso digamos inverso? lo dejo abierto a cualquiera Luis sería ideal que respondieras en primer término pues precisamente cuando David nos junta la primera vez como a dos semanas de entregar supongo que a dos semanas una semana y pico dos semanas de entregar el formato audiovisual que él había tenido la reunión en la que le habían propuesto lo de Almagro y nos lo comenta Álvaro y a mí y a Antonio yo recuerdo que mi primera reacción fue de esto o sea David de vámonos y yo esto ¿qué? esto es otra cosa esto es otra cosa porque claro el planteamiento era en la imposibilidad del encuentro físico eso es lo que estaba articulando tanto las ideas de la Arcadia como todas las reflexiones que estábamos teniendo pero una vez pasado el pánico inicial en realidad el proceso por lo menos desde el punto de vista dramatúrgico tuvo que ver con vale y ahora se puede no es vamos a desmontarlo de construirlo todo es cómo hacemos ahora el viaje para no se podía antes ahora estamos reencontrándonos por primera vez después de X meses en un espacio compartido a tener una Arcadia compartida con un grupo de gente entonces había una relación con las mismas ideas con una evolución temporal entonces también en el momento en el que nos vamos a Almagro la teatralidad entendida como el encuentro de un grupo de personas en un mismo espacio para imaginar juntas una historia se hacía tremendamente presente precisamente porque el proceso había sucedido a la inversa y porque el proceso había nacido de la imposibilidad de tener eso entonces cuando lo tuvimos explotó y de nuevo seguíamos teniendo una serie de limitaciones que David tuvo que enfrentar en cuanto a a qué hacer y qué no hacer en escena pero apareció también la posibilidad de explorar otros textos y también de que pareciesen textos nuevos contemporáneos de la misma manera que lo que articula dramatúrgicamente la pieza audiovisual es el zoom y las grabaciones del zoom y eso con Lope de Vega aquí lo que articuló la pieza en Almagro tenía que ver con el equipo de la compañía los actores y las actrices hablando con el público en encuentro real esa fue un poco la evolución y con respecto a David creo que él tiene bastante que decir con respecto al viaje y también Álvaro que tuvo ahí una super labor la verdad es que o sea a nivel de contenido yo creo que Luis lo has explicado super bien primero teníamos que hacer sacar a Lope de un contexto teatral para llevarlo a un lugar no teatral de repente ahora teníamos que hacer el viaje de vuelta pero un poco a nivel anecdótico pero sí para colocarnos en lo que fue el naufragio creativo de esas cinco semanas que cuando estábamos realmente esto que cuenta Álvaro de que estábamos hasta arriba de trabajo con muchos minutos de vídeo de propuestas de los actores y tal nos llega la noticia de que ahora nos vamos a Almagro ya recuerdo que es que a Luis le tuvimos que dar carta blanca en el proyecto audiovisual y decir seguimos nosotros y ponte a trabajar en lo que viene porque realmente no teníamos nunca tuvimos tiempo para pararnos a pensar todo es un trabajo súper intuitivo súper intuitivo para todos para nosotros para el equipo artístico y para los actores con todo lo bueno que eso tiene con todo lo peligroso que puede ser pero también con todo lo bueno que tiene no es un proyecto muy medido es un proyecto es una huida hacia adelante continua y así llegamos a Almagro llegamos a Almagro esto se ensayó en dos semanas solo dos semanas para adaptarlo pero es verdad que el núcleo de convicción dramática que teníamos en el en el en el proyecto audiovisual lo trasladamos a Almagro intentamos que lo importante variara lo menos posible solo teníamos que cambiarlo en cuanto a la forma pero teníamos todo el trabajo ya hecho de vídeo que eso lo aprovechamos todo lo que pudimos de música de dramaturgia y ahora pues a darle a darle un formato escénico además en un escenario que no es un escenario íntimo que es un escenario enorme en el que los actores tienen que estar microfonados que es inmenso que el patio de butacas el escenario todo es inmenso era todo lo contrario de lo que habíamos construido la intimidad que habíamos construido con el proyecto audiovisual ahora lo teníamos que abrir a un escenario enorme pero bueno eso pero y qué bonito cuando empezasteis en Almagro simplemente hablando con el público y decir cómo estáis cosa que fue un gesto inesperado también que estos actores bajen al patio de butacas bueno y preguntéis bueno cómo estáis vosotros y que además haya tiempo para contestar a mí me gustaría añadir a todo lo que han dicho David y Luis que aparte toda la parte del miedo o sea de respetar las medidas sanitarias de la situación en la que estábamos de que ahora ya estamos más acostumbrados porque estamos yendo al teatro con mascarilla y tal pero era la primera vez que se ponía algo en escena no se sabía cómo iba a ser esto no se sabía cómo iba a funcionar entonces lo emocionante que tú dices de repente el encuentro con el público después de tres meses encerrados sabiendo que es que éramos casi de los primeros que nos subíamos a un escenario y el público que estaba que acababa de salir de su casa prácticamente para sentarse ahí con todo su susto y con toda su capacidad de decir bueno estoy aquí no sé qué va a pasar es que le trascendía la cosa más allá del teatro y del OPE no sé era como un momento muy emocionante Muy bien muchas gracias y vamos a pasar a las preguntas hay ya bastantes preguntas de la audiencia algunas de ellas se han de alguna forma tocado o medio contestado ya tenemos una primera pregunta bueno en realidad son dos que voy a tratar de combinar en una de María Domínguez de Arizona State University y os pregunta quería saber un poco primero saluda y os da la enhorabuena por esta pieza y su pregunta es quería saber un poco sobre la combinación de improvisación y preparación si la parte de la charla de Zoom fue realmente una charla o son vídeos superpuestos y quería saber también María la diferencia que había desde el punto de vista del actor al prepararse esta obra de manera digital y luego al presentarla en Almagro respecto a la parte de Zoom la idea original que tuvimos Luis y yo era grabar todas las conversaciones con los actores para después de esas con ese material grabado Luis poder hacer una dramaturgia con ese material pero prácticamente al mismo tiempo que lo estábamos planteando nos estábamos dando cuenta de que era más interesante tal cual que sería una mala idea intentar teatralizar algo que ya de por sí era mucho más elocuente que cualquier teatralización entonces pedimos permiso a los actores por supuesto y ellos nos lo dieron para que las conversaciones se dejaran o sea ellos no sabían en el momento de ser grabados ni nosotros sabíamos en el momento de ser grabados que ese material iba a ir directamente a la pieza entonces ellos estábamos trabajando en realidad son sesiones de trabajo lo que está grabado y eso pasó directamente la idea primera era articularlo utilizar ciertos textos para después grabar una especie de representación de lo que eso fue pero finalmente dejamos directamente la yo decía esto buenísimo digo no podemos grabarlo no si es que esto buenísimo no hagáis dramaturgia ni nada y la segunda pregunta perdóname David me he despistado si la segunda la segunda pregunta tenía que ver con la manera de preparar esta obra del medio digital y presentarla después al imago que creo que bueno que ya las la respondí y desde el punto de vista del actor o de la actriz preguntaba María que no sé si hay Irene te he hecho la cerrona no pues quizá de repente bueno los compañeros que tenían escenas de a dos sí que hacían la escena de forma conjunta aún así como ya digo como estábamos respetando las medidas se decidió que no nos tocábamos y que manteníamos una distancia en escena y yo creo que no hubo tanto salto por el hecho de haber trabajado así en casa de esta forma tan íntima y tan cotidiana a la hora de llevarlo al teatro creo que mantuvo esa esencia que no se perdió y quizá por eso también sonaba tan personal y sonaba de una forma tan diferente a lo mejor a otras ocasiones Por aportar algo que puede ser interesante es que siempre entendimos que los actores no tenían que interpretar a ningún personaje los actores solo se tenían que interpretar a ellos mismos y eso y eso era desde una pauta de dirección de actores hasta pasaba por todos los campos por vestuario por dramaturgia por vídeo y por todo o sea no nos interesaba nada 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 los personajes de las obras de lo que nos interesaban los actores las personas transitando en el momento que vivíamos esos textos de López de Vega y hacer un puente directo entre el texto de López y la experiencia vital de los actores ahora entonces eso eso lo intentamos eso que era un poco el kit de la cuestión en el proyecto audiovisual no lo cambiamos para para al mar entonces más o menos digamos que la línea estética de la dirección de actores continuaba siendo la misma Voy a pasar a dos preguntas que creo que están relacionadas porque no nos queda mucho tiempo y creo que puedo unir a dos una es de Noelia Cisnigliaro que habla de ella pregunta que si consideráis que se perdió algo en las tablas y a la vez hay otra panelista que es Jennifer Dupré que ella habla un poco de de la catarsis que fue digamos lo que encontrasteis en las tablas entonces podéis hablar de las pérdidas si consideráis que algo se perdió llevándolo a las tablas y de que se consiguió llevándolo a las tablas no sé si es un poco una muñana mi pregunta creo que creo que en parte es un poco lo que lo que hemos contestado lo que hemos abordado antes con respecto a de pronto la inmediatez y el encontrarnos en un espacio físico hacía que desapareciese el motor de la imposibilidad de encontrarnos creo que estas ideas acerca de la intimidad y del lugar desde el que se había trabajado en el formato audiovisual había una preocupación de cómo se hace esto además en un espacio como era el hospital de San Juan y que sin embargo creo que como ha dicho Irene y como ha dicho David se abordaron estupendamente bien creo que en el momento en el que se plantea un proyecto como este para ser hecho en formato telemático zoom audiovisual ya hay hay unas renuncias y hay unas pérdidas y creo que lo que David dice es el mejor planteamiento que es esto entonces no vamos a dedicar mucho tiempo a pensar en cuáles son las pérdidas porque hay también muchas ganancias que desconocemos porque es la primera vez que lo vamos a hacer y creo que parte de la actitud con respecto a irnos al magro tuvo que ver con lo mismo y viéndolo ahora echando la vista atrás yo no siento yo no siento que hubo pérdidas sino que hubo ganancias porque planteamos no es la misma pieza tampoco es una pieza nueva pero si es una evolución de lo que teníamos una evolución necesaria por lo tanto ahí ya la idea de pérdida desapareció en la propia en el propio acometer como era hacerlo de al magro muchas gracias cuando cuando estuvimos haciendo la pieza audiovisual una de las cosas que fue evolucionando mucho fue lo de los zooms o sea fue lo de la dramaturgia ¿no? de que nos estaba diciendo todos esos actores hablando de Lope del amor porque al final evolucionó un poco a la situación que cada uno llevábamos al confinamiento a las limitaciones que teníamos al anhelo de estar con otros y por eso al final había también esa secuencia de salir por Madrid por las calles vacías que no era de alguna manera otra cosa que el ansia que teníamos todos de salir a la calle de comernos el mundo de disfrutar del amor de disfrutar del teatro pero también había una cara B que era cuando salga ¿qué va a pasar? o sea esa incertidumbre ¿no? esa cosa de cuando salga las calles estarán vacías seguiré tan solo porque nosotros habíamos estado cuatro semanas viéndonos muchísimo por Zoom y muy acompañados ¿qué pasará cuando salga la calle? estaré más solo que ahora quizás ¿no? y de repente la respuesta de Almagro fue como un puntito de esperanza ¿no? es decir bueno igual que hemos hecho teatro en confinamiento podremos hacerlo con las limitaciones que la pandemia nos ha dado como herencia ¿no? entonces todo ese viaje personal de cada uno creo que lo hicimos en grupo y cuando llegamos al Magro creo que fue muy emocionante ¿no? porque de repente estábamos haciendo el teatro anhelado otra vez juntos otra vez comunicándonos muy bien gracias nos quedan ya pocos minutos pero me gustaría combinar dos preguntas en una Barbara Fuchs de la University of California en Los Ángeles y Celia Martínez de bibliotecaria de la Fundación Juan March ambas preguntan sobre el futuro que puede tener este tipo de iniciativas ¿no? no solamente el futuro en cuanto al teatro digital sino añade Barbara Fuchs por ejemplo cuál sería el concepto de los clásicos o sea cómo tendríamos que enfrentarnos también a los clásicos ¿cuál pensáis que puede ser el futuro? quizás también añadiendo algo más de las preguntas que teníamos nosotros programadas este tipo de estrategias transmediales ¿pensáis que puede que pueden llamar a un público que quizás no se había acercado anteriormente al teatro y que podría quizás con estas iniciativas acercarse de una manera diferente o acercarse por primera vez? Dejo abierta no sé si alguno de vosotros os gustaría contestar Yo me animo pero siento que he hablado mucho Anímate Luis A ver si ubico bien las diferentes ramificaciones de la pregunta a mí esta es una pregunta que me gusta mucho que me interesa mucho y que además la hemos acometido y hablado en varias ocasiones David, Álvaro, Irene y otras muchas personas creo que evidentemente hay muchísimas posibilidades creo que las circunstancias han abierto de pronto por una necesidad pura y dura un lenguaje y una forma de hacer que no estamos inventando las personas que estamos aquí que hay gente quizás más en un nicho de creación o no por necesidad sino por interés que ya estaban lanzadas a ese otro tipo de lenguajes pero llega una circunstancia como es la pandemia que obliga a todo el mundo a tener que pensar en otros términos y en estos términos creo que en ese sentido es una súper buena noticia que una institución nacional como es la Compañía Nacional del Teatro Clásico diga qué hago y empiece a explorar estas otras vías en ese sentido creo que creo que por supuesto es bienvenido el peligro quizás es que se conciba esta forma de hacer como la forma de hacer de la gente que está en el nicho de la creación y no la creación más más mainstream o con más medios de ahí que que el clásico lo cometa me parece maravilloso creo que por supuesto cualquier forma que rompa con quizás ideas más canónicas de cómo se hacen las cosas puede invitar a que venga gente de público que antes no venía pero sobre todo creo que 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 un poco lo que ha expresado antes Luis Omar que la idea de hacer clásicos no tiene que ver con es hacer los contemporáneos es hacer este texto porque este texto es contemporáneo aunque se escribiese hace 500 años y si no si no es relevante a día de hoy no qué sentido tiene hacerlo a día de hoy y en esa pregunta y en esa forma de abordar de abordar textos clásicos para que resuenen en el día de hoy tanto desde lo temático como ha aparecido con esta cosa de la descontextualización de la vengadora de las mujeres y estos otros textos también hay otra vía que es lo formal qué posibilidades nos ofrece una obra como estoy hablando de pronto pero la vida es sueño es un personaje encerrado y aislado formatos y medios transmedia para explorar esa idea del aislamiento esa idea de la soledad esa idea del no encuentro físico y de pronto aparece también un lenguaje en lo formal entre un texto escrito hace 500 años y formas teatrales artísticas expresivas y escénicas a día a día de hoy creo que esto se lo comentaba creo que a David alguna vez que hay como súper debate con no es teatro es teatro cómo llamarlo y me parece que es un debate fascinante pero a la vez también me parece que es un debate un poco limitante y llega un momento en el que digo bueno el baloncesto se inventa porque hay un temporal y un frío tremendo y un profesor de deporte dice no puedo salir a jugar al béisbol o al fútbol americano me tengo que inventar algo dentro y luego me imagino a la gente diciéndole pero no es béisbol y bueno efectivamente pero esto es lo que tengo y vamos a jugar y luego vuelve a hacer buen tiempo y la gente sale a jugar al béisbol y sigue jugando al baloncesto y tiene sus propias reglas diferentes creo que es maravilloso en ese sentido se me acaba la metáfora aquí no puedo baloncesto no es maravillosa esa metáfora creo que algo que hemos estado dando mucho vueltas y vueltas lo acabas de decir para terminar simplemente que sepáis que aquí hay gente que está yo creo que pidiéndonos que podamos traducir esta dramaturgia y si a ver si nos dais el permiso porque aquí estamos trabajando mucho también con traducciones para dar a los clásicos también un vuelo en Estados Unidos David ha estado volando con nosotros por todas partes entonces que sepáis que aquí hay muchísimo interés y paso la palabra a David que cierre esto mejor que yo que es más formal bueno pues si tú lo dices gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta sesión de los cafés transatlánticos una vez más muchas gracias a la oficina cultural de la embajada de Washington que nos ha apoyado a la IBIAN Theatre and Performance Network que hemos montado esta que hemos coorganizado esta iniciativa y nada más os invito a todos a ver la obra a compartir la obra y bueno pues a enseñarla si sois docentes también creo que es una gran iniciativa y una de las esperanzas que nos ha dado estos meses saciagos que ya pronto dejaremos atrás esperamos así que muchas gracias y gracias a todos gracias a vosotros muchas gracias muchas gracias ha sido un honor enorme gracias gracias